Amigos, bienvenidos. Vamos a la exégesis simple del domingo segundo de cuaresma en el ciclo C, que es el ciclo de San Lucas. Recordemos algo importante para ubicarnos en términos del lugar que este texto ocupa en el conjunto de la cuaresma. Siempre el primer domingo de cuaresma corresponde a las tentaciones, que fue lo que tuvimos el domingo pasado, y siempre el segundo domingo de cuaresma corresponde a la transfiguración. Hay una lógica detrás de eso. Las tentaciones nos recuerdan que la vida cristiana incluye el combate. La transfiguración nos recuerda que la vida cristiana, vivida, por supuesto, en fidelidad, en amor, nos lleva siempre hacia la victoria en Cristo y con Cristo. Así que esa es un poquito la lógica general de esta presencia, el pasaje de la transfiguración en el segundo domingo de cuaresma. Leemos el pasaje de la transfiguración cada año de acuerdo con el evangelista que tiene la voz cantante en los domingos. Sabemos que en el ciclo C, ese evangelista es San Lucas, en el ciclo A, que será el año entrante, si Dios lo permite, es San Mateo, y al siguiente año será el ciclo B, que es el de San Marcos. Y cada año escucharemos en el segundo domingo de cuaresma la transfiguración según San Lucas, por ejemplo, este año ciclo C, el año entrante según San Mateo, luego según San Marcos, y así sucesivamente. Con esa introducción pidamos ahora la gracia del Espíritu Santo. Pidamos la luz de Dios para recibir esta palabra con el mismo Espíritu con que Él nos la entregó. Pedimos esa presencia del Espíritu con la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. El texto de la transfiguración en San Lucas está en el capítulo noveno, casi hacia el final de ese capítulo noveno. Según nuestra costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Partimos de San Lucas 9, versículo 28. Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube, y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Son los nueve versículos propios de este texto de San Lucas, desde el 28 hasta el 36. Vamos con el vocabulario. Recordemos que las palabras que aparecen destacadas, con ese verde intenso, con ese verde esmeralda, son palabras que corresponden a nombres propios, de personas o de lugares, o también palabras que han pasado directamente del arameo o del hebreo a la lengua griega, y muchas veces hasta nuestras propias lenguas. José significa aproximadamente, más o menos, eso es lo que traduce. José, José gemera y octó. Gemera y, pues, gemera es día, gemera y es el plural, octó es ocho, por ejemplo, un octágono, pues es la figura geométrica que tiene ocho lados. Caiparalabón, ese es el participio, participio activo de paralambano. Paralambano es recibir, paralambano es tomar, en algún contexto puede ser agarrar. En este caso, pues es tomo paralabón, paralabón, tomando, Petrón, caioanen, caiaacobón. Estos tres discípulos, dentro del grupo de los doce, indudablemente tenían un lugar especial en el ministerio de Cristo. Son varios los pasajes en los que encontramos que estos tres discípulos son como testigos primeros o testigos privilegiados de las obras de Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a aquella niña que tenía unos doce años y que era hija de un personaje muy importante, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, a Petrón, dice aquí Petrón, Jacobón, es Santiago. Santiago, siempre lo comentamos, Santiago significa San Jacob, es San Jacobo, o sea que el nombre propio de él era Jacobo. Las Biblias protestantes en ese sentido, pues, se apegan más al texto griego y traducen Jacobo. Entonces, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, a neve, del verbo anabaino. Anabaino, anabaino está indicando el subir, catabaino es bajar. Catabasis es el descenso, anabasis es el ascenso. La fiesta que nosotros conocemos como la ascensión es la fiesta de la anabasis. Oros es una montaña, no se nos dice el nombre de esa montaña. Tradicionalmente se identifica con el monte Tabor, pero esa palabra no aparece en los evangelios, es el nombre de esa montaña. Oros es montaña, ahí viene, por ejemplo, la orografía. La orografía es como la gráfica de las montañas, ¿no? Y nos dice, ¿a qué subió? Esto aparece en infinitivo, proseuxastai. Proseuxastai quiere decir orar. Normalmente los verbos en griego se enuncian con la primera persona singular en tiempo presente. Entonces en tiempo presente es proseuxoma y es el verbo para decir orar. Debemos recordar que la oración ocupa un lugar bastante importante en el evangelio de Lucas. Aquí, por ejemplo, la transfiguración sucede en oración, pero hay otros pasajes donde Lucas nos habla de oración y que no aparece en los otros evangelistas. Por ejemplo, cuando Cristo va a elegir a sus doce apóstoles, Lucas añade el detalle de que pasó la noche en oración. En la oración de Dios dice, proseuxastai. Entonces subió a la montaña, proseuxastai. ¿A qué subió? Se dice en griego con un verbo en infinitivo, en este caso con el verbo orara. ¿Cuál es el propósito de ese ascenso? En este momento no lo sabemos. Tampoco sabemos por qué sube con este grupo peculiar, con este grupo particular. Por cierto, notemos que estos mismos tres apóstoles son los que van a estar en Getsemaní. Y nos vamos a encontrar con que hay más de un paralelo entre el pasaje de la transfiguración y el pasaje de la oración en el huerto. Sobre todo si seguimos la versión de San Lucas, porque Lucas nos habla de Cristo que está con Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración. Y en Getsemaní, Cristo también está con Pedro, Santiago y Juan. Aquí sube a un monte y pues en la oración del huerto también ha subido a un monte, que es el monte de Getsemaní, el monte de los olivos. Nos damos cuenta que en el pasaje de la transfiguración, Cristo resulta acompañado por dos personajes que están en la gloria del cielo, que son Moisés y Elías. Dos personajes que son como una visita del cielo. En la versión de San Lucas para Getsemaní, también aparece una visita del cielo que le llega a Cristo y que en ese caso es la presencia de un ángel. O sea que Cristo asciende al tabor, si ese es el nombre de la montaña, y el cielo desciende a él en la persona de Moisés y Elías. Y por supuesto la voz del Padre. En el caso del jardín de los olivos, Cristo asciende al monte de los olivos y del cielo desciende un ángel que le consuela. Solo que ahí la voz del Padre no aparece en Getsemaní. Pero la voluntad del Padre sí que aparece, porque Jesús, a pesar de haber dicho, si es posible, aparta de mí este cáliz, pues acepta, acepta el cáliz que su Padre, que el Padre Celestial, le presenta. Incluso uno puede destacar que en el pasaje de la transfiguración hay una nube, que es la nube de la gloria. Mientras que en Getsemaní, la noche, las tinieblas cumplen el papel de esa nube que envuelve a Cristo y ya no es una nube de gloria, sino más bien las tinieblas del oprobio, de la angustia que rodean a Nuestro Señor. Mientras que en la transfiguración, Cristo refulge glorioso con un color blanco espectacular, que lo vamos a encontrar pronto también en la traducción, en la versión griega, perdón. Pues en el caso de Getsemaní, según San Lucas otra vez, Cristo irradia con rojo, es el rojo de su propia sangre. La transfiguración blanco de gloria, Getsemaní, el rojo, el rojo de la pasión. Volvamos entonces al texto griego. Kai egeneto ento proseuxestai autón, to eidos tu prosopon, prosopon, autú jeteron. Bueno, eso está bastante mal leído. Kai egeneto ento proseuxestai y sucedió en medio, podríamos decir, en medio de la oración. Ese modo de describir lo que está sucediendo, es decir, con el artículo determinado, que está en neutro, y luego con un presente de infinitivo, es decir, lo que aparece top, proseuxestai, esto también es característico de Lucas. Lucas, el uso del infinitivo con artículo para indicar cuando una acción es simultánea con otra. Vamos a encontrar en este pasaje en particular, hay varios ejemplos. Entonces, es como una curiosidad gramatical o una curiosidad redaccional de Lucas, el uso de los infinitivos para indicar acciones simultáneas. Es como si dijera, y sucedió en el orar que él, to eidos tu prosopon, autú jeteron. Y sucedió, y bueno, a ver, mientras oraba, dice aquí que el rostro de él cambió. Esa es la traducción. Vamos por partes, porque es una construcción un poquito, un poquito compleja, pero es bella, es bella. Bueno, aclaremos cosas, aclaremos el vocabulario. Eidos significa el aspecto, el aspecto. Está relacionado con un antiguo verbo que significa eso, significa lo que se ve. Entonces, to eidos, tu prosopon autú, es el aspecto del prosopon. Ahora, prosopon, ¿qué es? Prosopon, prosopon es la cara. En griego clásico, griego muy antiguo, prosopon se utilizaba también para indicar las, las máscaras que se ponían delante de su cara, los actores, en la representación de las tragedias. Por ejemplo, piense usted en una tragedia como Edipo, Edipo Rey, o en esas otras obras famosas como Antígona y todo aquello. Entonces, prosopon, en ese caso, significaba la máscara. Pero, pero a la altura del griego bíblico en el que nos encontramos, prosopon significa la cara. Y como la cara es, es algo tan propio de cada persona, en la teología posterior, la, la expresión prosopon va a significar persona. Entonces, en la, en el desarrollo teológico, especialmente de los siglos tercero y cuarto, esta palabra va a ser muy importante para tratar de preguntar y tratar de explicar quién es Cristo. Si en Cristo, pues hay un solo prosopon, o si hay dos prosopas, porque en Nestorio, por ejemplo, decía que había dos personas en Cristo. La frase famosa del, del hereje en Nestorio era, uno es el hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, prosopon, tu, ceu, y otro es el hijo, el, el, el huyos, el, el, el prosopon, tes, Marías, es decir, el hijo de María. Entonces, prosopon empezó significando como máscara a la altura del siglo primero, principalmente indica la cara y luego en la teología va a indicar la persona, la persona. Entonces, la expresión to eidos tu prosopu autu significa el aspecto de su rostro. El aspecto de su rostro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mira, este es el aspecto de su rostro y eso es lo mismo que tenemos acá en griego. Entonces. ¿Qué le sucedió a él? Que to eidos tu prosopu autu. Géteron. Géteros significa otro. Así como homoyo significa lo mismo. Entonces, por ejemplo, de homoyos viene homogéneo. De géteros viene, por ejemplo, heterogéneo, lo que es de muy diversos géneros, lo que es de muy diversas clases, algo revuelto. heterosexual, el que tiene gusto hacia las personas del otro sexo. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí es que a él le pasó que to eidos e geneto géteron. Es decir, que que cambió, que se volvió otro el aspecto de su cara. Heimatismos es el vestido indicando todo lo que una persona tiene puesto. Usualmente en la época de Jesús, pues eso incluía la túnica y el manto. Caejo gematismos autu. Leucos. Leucos significa blanco. Por eso tienes los leucocitos. Son los glóbulos o las células blancas. Leucos. De ahí viene, lamentablemente, pues por las personas que conocemos que han padecido esa enfermedad, la leucemia. Que es un cáncer. Una dolencia de los leucocitos. Los glóbulos blancos. Entonces, Caejo gematismos autu. Leucos. Hexastraptum. ¿Qué nos está indicando? Que el vestido de él. Exastraptum. Bueno, ¿y eso de qué verbo es? Eso es del verbo exastraptum. Que significa brillar. Como el que produce un flash. Es como destellar. Esa sería una buena traducción. Destellaba blanco. Y el vestido de él destellaba blanco. Como un relámpago. Como un rayo inesperado del sol. Esa es la descripción del milagro. Entonces, Lo característico es que es. En to pro seu gestai. En to pro seu gestai. En su oración, El aspecto de su cara se hizo otro. Cambió. Esa es la descripción misma del milagro. Lo que tenemos en este versículo 29. Veamos cómo traduce el latín para ese versículo 29. Tu viste que en un momento traduje. Se volvió el rostro del distinto. Fíjate que el latín utiliza esa misma traducción. Ed facta est. Dum oraret. Species vultus eius altera. Es decir, FACTA va con SPECIES. El aspecto. Y se volvió el aspecto de su rostro otro. Eso es lo que dice el latín. EGENETO AUTON TO EIDOS TU PROSOPU AUTU GETERON. Y se volvió El rostro. El aspecto de su rostro otro. Lo que quiero decir es que este verbo EGENETO Que viene de GINOMAY. GINOMAY ES TRANSFORMARSE, VOLVERSE, LLEGAR A SUCEDER. EGENETO muchas veces se utiliza para introducir un acontecimiento que sucede, como traduce aquí el español. Y sucedió. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. Una traducción usual del inglés dice una cosa parecida. También dice, también dice, por aquí tengo, IT CAME TO PASS. IT CAME TO PASS. Es decir, sucedió. Pero existe la posibilidad también de que EGENETO, que por supuesto es auristo de GINOMAY, se refiera al aspecto. Es decir, y cambió. Entonces la traducción sería esta. Y en el orar cambió el aspecto de su rostro. O y en el orar el aspecto de su rostro se volvió otro y destelló su vestido blanco. Destelló con blancura su vestido. La diferencia no es mucha realmente. Lo que sucede es que en español aquí aparece se mudó y ese mudarse a qué verbo griego corresponde. Ahí está. Del EGENETO la traducción al español del EGENETO saca dos verbos. El verbo suceder aquí y el verbo mudarse aquí. Pero si uno analiza es un solo verbo. Entonces tiene más sentido traducir el versículo 29 y en el orar en topro seu gestai y en la oración o en su oración o en el orar por seguir un poco el infinitivo de Lucas y en el orar el aspecto de su rostro se volvió otro y destelló con blancura su vestido. Esa es una traducción bastante o bastante literal de lo que nos encontramos en este versículo 29. No soy caprichoso en esto que les comento. Tengo aquí por ejemplo la Biblia comentada de Straubinger y observa cómo traduce el versículo 29. Dice y mientras oraba la figura de su rostro se hizo otra. Es lo que venimos diciendo y en el orar la figura de su rostro el aspecto de su rostro se volvió se volvió otra. Y sin demorarnos más en este versículo aquí tenemos también la versión francesa que dice que es muy literal. El aspecto de su rostro se volvió otro. Estos comentarios nos sirven para darnos cuenta de las limitaciones que tienen las traducciones y también pues tratar de captar el sentido original. Por eso tiene su importancia el ir al griego y que sea una oportunidad para ponderar también la neovulgata porque fíjate que la neovulgata también traduce como estamos intentando nosotros Es decir el aspecto se volvió el aspecto de su rostro se volvió otro. Bueno ese es el precioso milagro de la transfiguración Caidú Caidú y e aquí idú es como como un imperativo antiguo que se suele utilizar para indicar como un cambio en la narración Andrés dio sin el auto hoy tienes esan Moisés y Elías y aquí Andrés dio dos hombres sin el alum auto hablaban auto hablaban con él está indicando pues que está indicando algunos en este caso los cuales los cuales cuáles dos hombres los cuales eran Moisés y Elías nuevamente nombres propios debidamente indicados con este con ese color verde entonces estaba Cristo refulgente y y y está el verbo si la leo si la leo la leo sabemos que es conversar hablar y sin es con es la raíz de sinfonía entonces si aparece sin el alum auto es dos hombres conversando o que conversaban con él traduciríamos dos hombres conversando con él hoitines esan los cuales eran esan del verbo y mi Moisés y Elías Cristo claramente aparece glorioso que pasa con Moisés y Elías pues vamos a ver aquí se nos dicen hoi ostentes en doxe los cuales aparecían en gloria hoi ostentes ostentes es un participio que viene de jorao jorao es es ver reconocemos por la letra z que ostentes es un participio pasivo los cuales se veían en doxe en gloria los cuales viéndose en gloria viéndose los cuales en gloria sería un poquito menos menos atropellado en español viéndose los cuales en gloria elegon ten exodon autu elegon decían mencionaban ten exodon exodus que uno lo reconoce por la preposición ex o ec o ec y por jodos que es camino entonces exodus es como del camino exodus significa salir entonces los cuales siendo vistos en gloria mencionaban o hablaban ten exodon autu la salida la salida de él gen emelen plerun en hierosol en jerusalem gen la cual la cual salida recuerda que exodus es palabra es palabra femenina en griego emelen emelen es un imperfecto del verbo melo melo significa estar a punto de estar próximo a que estaba próxima a cumplirse en jerusalén ese matiz de que está cerca la pasión le da un color especial a esta lectura de la transfiguración cuando la hacemos en cuaresma ten exodo nautu gen emelen que él iba a cumplir que él iba a llevar a cabo en jerusalén que él pronto iba a llevar a cabo en jerusalén la idea de pronto está en en melo melo este verbo que tenemos aquí en fíjate como hay estas sutilezas que se pierden en la traducción no dice aquí hablaban de su partida que iba a cumplir en jerusalén habría que decir tal vez que pronto se iba a cumplir en jerusalén el latín también pierde ese ese matiz dice cuivisi in gloria que vistos en gloria dicevant exodum ellos mencionaban decían nombraban exodum ellos la salida de él con completurus era de jerusalén que se iba a cumplir que iba a cumplir él porque no es completura cierto no es algo que va a suceder por sí misma sino que él la iba a realizar observemos que no es la partida que se iba a cumplir sino la partida que iba a cumplir emelen está en voz activa emelen o sea es Cristo el que cumple el que da cumplimiento el cumplir está en el en el en esta palabra plerum plerum que llevaría a cumplimiento que Cristo llevaría a cumplimiento en Jerusalén el latín como digo pierde un poco por lo menos esa ese aspecto como de cercanía que tiene melo es es como como ya próximo entonces una traducción un poco más exacta sería los cuales aparecían en gloria y mencionaban su partida que él pronto iba a cumplir en Jerusalén ese aspecto de pronto se pierde ahí ya que tenemos aquí estas otras traducciones pues miremos a ver por ejemplo en inglés traducen he was about to accomplish he was about to accomplish es decir que estaba próximo a cumplir o sea que en esa traducción del inglés se respeta el aspecto de melo si nosotros nos vamos a esta traducción del francés dice il parlait de son départ qui allait sa cumplir a Jerusalén que iba a cumplir en Jerusalén pero el aspecto de proximidad se pierde miremos esta otra traducción que la tenemos abierta la de Straubinger y entonces nos encontramos en el versículo 31 los cuales apareciendo en gloria hablaban del éxodo suyo que él iba a verificar en Jerusalén verificar no 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 tiene digamos el el sentido más exacto del verbo melo entonces la idea porque estoy subrayando esto porque porque esto nos muestra la continuidad que hay entre la transfiguración y la pasión está refulgente de gloria pero pronto que es lo que se pierde en estas traducciones pero pronto ya va a suceder va a suceder va a suceder la partida y es una partida que él realiza es decir él es el que va a partir los apóstoles están al mismo tiempo maravillados están que se caen de sueño que es otro que es otro parecido con Getsemaní aquí los tres tienen mucho mucho sueño aunque logran mantenerse despiertos en Getsemaní tienen mucho sueño y se quedan profundamente dormidos entonces los apóstoles están aquí admirados están soñolientos y están asustados joder Petros kai koi sin auto Pedro y los que estaban con él koi sin auto los con él se diría kai koi sin auto esan be bare menoy be bare menoy kip no be bare menoy es un participio de perfecto que indica que estaban caídos bareo de donde viene barómetro barómetro es el que mide la presión de algo que cae ¿no? entonces el el barómetro y el verbo bareo es es pesar bebare menoy es un participio perfecto pasado que indica estar oprimido por un gran peso Pedro y los que estaban con él estaban oprimidos por un gran sueño hipnos es sueño de ahí viene la hipnosis bebare meno y hipno se caían de sueño estaban oprimidos por el sueño dice aquí estaban cargados de sueño pero aún así aún así aparece el verbo dia dia gregoreo dia gregoreo bebare monay bebare menoy hipno estaban bebare menoy hipno estaban cargados de sueño dia greg dia gregores antes despertándose o permaneciendo despierto despiertos gregoreo es despertarse dia gregoreo es como despertarse completamente o totalmente el prefijo la preposición inseparable aquí dia suele indicar algo que se realiza de un modo completo dia gregoreo entonces es espabilándose despertándose completamente eidon tendoxan autum por qué por qué Lucas introduce ese verbo tan fuerte y tan difícil de pronunciar para mí de agregores antes porque indica que se habían despertado completamente porque es importante que se sepa que no fue un sueño que no fue una fantasía que no fue imaginación por una parte estaban cargados de sueño eso es cierto pero de agregores antes despertándose del todo vieron tendoxan autum la gloria de él kaitus dio andras tus sinestotas autum despertándose del todo la 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 importancia que estén despiertos es que esto no es una imaginación que esto es algo tan real como lo que sucede a la luz del día vieron tendoxan autum vieron la gloria de él vieron su gloria y a los dos hombres que estaban junto a él su inestotas autum su inestotas autum los dos hombres estando de pie junto a él hay una curiosidad muy bonita del verbo su uniste mi su uniste mi significa literalmente bueno giste mi es estar al lado es es poner siniste mi es ponerse al lado de los sinestotas son pues aquellos aquellos que están de pie al lado de pero en griego como seguramente pasa también en español estar estar al lado de estar de pie junto a alguien indica también un respaldo un apoyo un hacer equipo es lo que sucede por ejemplo en inglés con el verbo stand cuando se habla de de stand for o stand with es no solamente estar de pie sino es apoyar eso se pierde eso se pierde en la traducción fíjate porque en la traducción dice los dos hombres que estaban con él simplemente el hecho de la casi diríamos de la ubicación física pero es que esto es mucho más sinistemi es estar de pie estar de pie junto a él pero indicando o esto indica una forma de apoyo esto está indicando un ser parte de un mismo equipo es es lo que se podría traducir por ejemplo en inglés como un stand together y ese y ese estar junto a otro pues tiene un inmenso significado porque en el pasaje de Getsemaní el auxilio del cielo está con Cristo a través de la presencia del ángel del que nos habla Lucas y solamente Lucas mientras que los apoyos de la tierra desaparecen es decir el equipo de Cristo en su pasión es el equipo del cielo estos dos hombres Moisés y Elías la ley y los profetas como dicen los padres de la iglesia hacen equipo con Cristo nosotros estamos junto a ti nosotros hacemos equipo contigo si nosotros miramos el latín para este versículo 32 dice Petrus vero ed cuicum hilo gravati eran somno Pedro y los que estaban con él y los que con él gravati eran somno estaban agobiados recargados de sueño ed e vigilantes y despertándose viderun gloriam ellos et duos virus cuistaban cum hilo y a dos hombres que estaban de pie junto a él como en latín el verbo stare tiene ese sentido de estar de pie estar firme pues se se conserva algo podríamos decir del sabor del griego en esa traducción latina y sucedió en el salir en el alejarse y sucedió en el alejarse de ellos de él o sea en el apartarse ellos de él dijo Pedro a Jesús epistata epistata es una palabra que nos hemos encontrado en otro de estos programas epistata indica el maestro pero en el sentido que en inglés tiene master es decir el que manda el comandante el jefe epistata en el nuevo testamento esta expresión la utilizan los discípulos más más cercanos a Cristo y solamente ellos el que principalmente le dice epistata a Jesús es Pedro acuérdate que Pedro era el epistata del mar de Galilea pero Pedro reconoce la autoridad de Jesús llamándolo epistata no lo llama rabí sino lo llama jefe comandante y que está a cargo de la operación epistata calón estín que más jode einaí que bien calón que bello que bueno calón estín que bueno es nosotros estar aquí que más jode einaí que bien está que nosotros estemos aquí caipoyesomen skenaz tres y haremos aquí aparece en plural es decir Pedro hablando a nombre del grupo en otro de los evangelistas aparece en singular haré skenaz skenaz tres tres significa tres skenaz que es que es skenaz skenaz es una tienda de campaña pero también es una habitación es un lugar para vivir la clave está en eso que es un lugar para vivir no es un lugar de paso entonces si es un lugar para vivir eso que nos está indicando que Pedro no quiere que aquello termine caipoyesomen haremos skenaz tres tres lugares para vivir y comenta el evangelista me me eidos colegui me eidos colegui eidos viene de oida que significa saber eidos es un participio activo dice que eso lo dijo Pedro me eidos colegui sin saber sin saber que decía sin saber que decía o sin saber que dice eso dijo Pedro pero sin saber que decía está como enajenado es lo que significa propiamente la palabra éxtasis la palabra éxtasis es como estar uno fuera de sí mismo tauta de autú legontos diciendo el estas cosas egeneto nefele cai epes epes kiatzen autús se formó una nube nefele nefeles es la nube epizkiatzo significa cubrir cubrir una nube que cubre es el mismo verbo epizkiatzo es el mismo verbo que se utiliza en la anunciación cuando se habla del poder del espíritu santo el poder del altísimo te cubrirá con su sombra epizkiatzen aparece aquí se formó una nube y los cubrió como a moisés en el sinaí como al pueblo de israel en el desierto como maría en la anunciación la nube que habla de la gloria divina se asustaron fíjate nuevamente tenemos la construcción del artículo y el verbo en infinitivo y se asustaron al entrar en la nube es el es el temor reverencial que se siente ante algo grande y santo y llegamos al penúltimo versículo y se formó y se hizo una voz de la nube diciendo este es mi hijo el elegido oídlo a él está la voz del padre y otra vez la misma construcción la preposición en el artículo y el verbo en infinitivo cae ento genestai tenfonen geurete jesús monos y sucediendo la voz genestai genestai está indicando viene por supuesto del verbo o guinomai y aquí traducen habiendo sonado la voz la verdad es que este infinitivo puede dejarse sin referencia a pasado presente y futuro es un infinitivo de oristo en este caso no necesariamente tiene una connotación de pasado y sucediendo la voz geurete jesús monos fue encontrado o se vio jesús solo se encontró jesús solo no es tanto que haya desaparecido la visión sino que de alguna manera en jesús queda toda la luz de moisés todo el fuego de elías toda la gloria de la nube y toda la verdad de esa voz todo queda en jesús no es que la visión se desapareció sino que la visión quedó toda en él el verbo sigao significa callarse guardar silencio y ellos guardaron silencio y a nadie apengue apengue apangue es informar angielon es un anuncio apanguelo es dar un anuncio informar y a nadie contaron ene queinais tais gemerais y en aquellos días a nadie contaron udén hon geuracán de lo que habían visto el verbo jorau y en aquellos días a nadie contaron de lo que habían visto en aquellos días porque después ciertamente lo contaron para beneficio nuestro y por eso nosotros lo sabemos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un saludo un saludo un saludo